¿De dónde sois chicas? ¿Dónde está? Ah, en Navarra, personas que se van a la Rioja. Vale, vale. ¿Y los chicos de aquí quiénes son? ¿Quiénes son estos chicos? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Todo? ¿No? No silver or no gold Could dress me up so good You're the glitter in the darkness of my world Just tell me what to do I'll fall right into you Going under cause I spell Just say the word I feel your love Boom, clap The sound in my heart The beat goes on and 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 Boom, clap, you make me feel good Come on to me, come on to me now That ice-cold Michelle Fight for that white queen . Gracias por ver el video. 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 Gracias.